Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva reunión, una nueva sesión del Grupo de Colaboración Humanitaria y muchas gracias por acompañarnos. De entrada, es verdad que cuando ves el título de nuestra reunión, en este caso Investigación, Colaboración Humanitaria y Cooperación Internacional, puede sorprenderte porque todos tenemos una imagen un poco más romántica, más práctica de lo que parece que es el ir a cooperar un poco de nuestra actividad diaria de una forma tan altruista. Pero la realidad es que, efectivamente, no solamente es la actividad, sino que tenemos que ser capaces de conseguir una serie de, por un lado, datos y, por otro lado, ser capaces de analizarlo para que en el futuro todos aquellos, nosotros mismos, pero todos los que vienen detrás de nosotros, que están y van a hacer tantas campañas y van a desarrollar tantos proyectos, sean capaces de conseguir hacerlo en las mejores condiciones y aportarlo lo máximo posible en el terreno en que estamos. Y yo creo que esto es un pensamiento compartido por todos los ponentes hoy y por mi compañera moderadora, el lado de la Brasco. Por lo demás, os dejo con ella, que va a presentar a los tres ponentes que tenemos, porque hoy tenemos pesos pesados en cooperación humanitaria de una forma presente con nosotros. Hay que sacarles todo el partido, Olga. Bueno, buenas tardes a todos y, como ha dicho Jesús, espero que disfrutéis mucho del seminario de esta tarde. Estamos esperando que se acabe de conectar el primer ponente, Juan Carlos Puyana, pero mientras tanto, si os parece, perfecto. Si os parece, lo que vamos a hacer es, yo voy a presentarles brevemente porque las estrellas de la tarde son ellos, no nosotros. En primer lugar, va a intervenir Juan Carlos Puyana. Juan Carlos, aparte de un cirujano estupendo de trauma y de cirugía de urgencia, además de la actividad asistencial que lleva a cabo en Pittsburgh, donde también es profesor de cirugía, ha estado siempre muy involucrado en los temas de formación y eso a mí me ha dado la ocasión de participar con él en distintos cursos y la verdad es que siempre he aprendido mucho de él. Y además, en los últimos años ha participado intensamente en el tema de la Global Surgery y eso le ha llevado a ser el Chair del Royal College of Surgeons de Irlanda, donde hay un instituto dedicado especialmente a la Global Surgery. Entonces, él va a empezar el seminario con una charla explicándonos por qué es importante la investigación en cooperación. La segunda charla la llevará a cabo la doctora Ainhoa Maestu, que hasta dentro de, no sé si uno o dos días, es todavía R5, hasta hoy es R5, en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, pero la verdad es que, aunque todavía es residente, es una auténtica autoridad en los temas de cooperación. Pertenece a la Junta Directiva de la Sección de Cooperación Humanitaria de la AEC y, además, es la que lleva todo el trabajo, todo el peso pesado de la recogida de datos del RedCap y ha participado en numerosas campañas, tanto como médico general como como cirujano en distintos países. Ainhoa nos va a hablar del tema de la recogida de datos y del proyecto RedCap. Y, en último lugar, intervendrá la doctora Carmen Hernández, que es cirujana esofagogástrica en el Hospital Clínico de Madrid y, además, es profesor asociado en la Universidad Complutense, donde coordina la asignatura de medicina sin fronteras y la cirugía en cooperación sanitaria. Además, es directora médica de la ONG Cirugía en Turcana. Ella nos va a dar ejemplos de trabajos de investigación y de distintas intervenciones en distintos países. Creo que son tres ponentes de un nivel impresionante, así que yo creo que si, Juan Carlos, estás preparado, bienvenido y esperamos lo que nos puedas contar. Muchas gracias. Quiero asegurarme de que me escuchan. Sí, sí, perfectamente, Juan Carlos, perfecto. Y, segundo, quiero confirmar que el tiempo son diez minutos, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor, perfecto, doctor, perfecto. Ok. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de presentar este tema que yo considero es fundamental para cualquier persona que quiera dedicarse de lleno a la cooperación sin interesar el sitio donde esté o el hospital donde trabaje o el ONG donde pertenezca. Es crítico que empecemos a difundir una conciencia de investigador en cualquier actividad, por altruista que sea, porque de no ser así no vamos a alcanzar ninguna sostenibilidad. Yo voy a dedicar los próximos diez minutos a hablar de algo muy importante. Como cirujanos, ¿qué es lo que mejor debemos hacer? Esa es la pregunta que le hago yo al foro de hoy. Operar, ¿cierto? Nos preparamos, estamos en la residencia y queremos ser el mejor cirujano que podamos ser. Y en ese proceso operamos más y ojalá, si lo hacemos bien, podamos enseñar. Es fundamental, entonces, que en la mentalidad del cooperante se tenga la idea de que hay que operar bien, pero hay que aprender. ¿Y qué es lo que se debe aprender en ese proceso? Bueno, ¿a cuántos pacientes podemos operar nosotros en una campaña? A uno, uno por uno, día a día. Nuestra actividad como cirujano, que es lo que mejor debemos hacer, sigue siendo una actividad personal entre el cirujano y el paciente. A no ser de que trabajes en un centro muy grande, de pronto puedes operar a dos pacientes al mismo tiempo. Si tienes un equipo que te prepara uno y te mueves de un cuarto al otro, como lo hacía el famoso cirujano de Becky, que operaba dos corazones al tiempo. Pero la realidad de nuestra práctica hoy es que no hay cirujanos en el mundo. Y el déficit de lo que se llama en inglés la fuerza de trabajo, el workforce, es quizá el reto más grande en nuestro deseo de cooperar en forma sostenible. Los países del África, sobre todo el área subsahara, el área de Asia, India e inclusive en Latinoamérica, no tiene suficientes médicos, enfermeros, paramédicos, prehospitalarios, intermediarios de trabajo, personas encargadas de atender los partos. Y cuando vemos en esta gráfica, esta va a ser una de las razones por las cuales no vamos a poder completar las metas de desarrollo sostenible que se había trazado para el 2030. Por ello, un cirujano con deseo de cooperar tiene que tener en su mente que cualquier cosa que haga, así sea una campaña cortita, se presente y se pregunte a sí mismo qué puede hacer él, su ONG, su universidad, su compromiso de trabajo para que esta intervención sea sostenible a nivel de la población. El cirujano puede actuar en muchas actividades quirúrgicas de toda clase. ¿Por qué? Porque la carga de la enfermedad, infecciosas, materno-infantiles, músculos esqueléticos, el cáncer, las lesiones, todo requiere de una intervención quirúrgica en un momento dado. Entender que la carga de la enfermedad en los países de pocos recursos constituye un 30% y solo allí se opera el 6% de las cirugías que se hacen en el mundo, nos da la imagen de que operando de uno a uno no vamos a llegar a ninguna parte y se nos va a acabar el tiempo en esta tierra sin poder tener acciones efectivas. Al no tener esa fuerza de trabajo, el costo a la humanidad es gigantesco, el número de muertes por no tener la cirugía que debemos tener en el momento necesario produce más muertes que las enfermedades infecciosas, que el SIDA, la tuberculosis, el mismo COVID y depende de los modelos estadísticos a gente que ha dicho que esto llega a ser más de 17 millones. Yo no quiero hablar de cifras exageradas porque la verdad no las entendemos bien. Lo triste es que las entidades que quisieron hacer salud global empezaron con el mismo concepto de colonización que siempre hemos tenido y solo cuando las Naciones Unidas cambia ese enfoque para empezar a erradicar las enfermedades infecciosas y se introduce el concepto de la atención primaria y la cirugía como un componente fundamental, ahí el cirujano no tiene ningún papel, no entendemos qué hacer porque no conocíamos la presencia de la salud pública como un nivel de cirujano. Es así que desde 1978 cuando el famoso profesor Tuber, es un pulmonólogo, no era un cirujano, cuando el cirujano escribe en la reunión de Alma-Mata que la cirugía debe hacer parte de la atención primaria, 40 años después, y les pido a los estudiantes que se lean este papel, no hemos logrado lo que se propuso en esa reunión de Alma-Ata del 78. ¿Por qué? Porque el cirujano no se dedica a la salud pública, porque el cirujano no sabe dónde obtener dineros para hacer investigación, porque el cirujano no se ha hecho conocer como una persona que más allá de su capacidad quirúrgica tiene la habilidad de desarrollar sistemas de atención a nivel primario. Surge entonces la Comisión Lancet, el famoso libro de cirugía esencial del Banco Mundial y la resolución de las Naciones Unidas. Todo eso nos invita a nosotros a aprender algo distinto, a operar, a entender que para enfocar la cirugía, la atención quirúrgica en países de bajos ingresos, en regiones de poca estructura, hay que tener un enfoque muy global y considerar los aspectos de las governance, que quiere decir el liderazgo, de la fuerza de trabajo de la que hemos venido hablando, de la capacidad de medir lo que hacemos en cualquiera de nuestras actividades, de la infraestructura y de hacer servicios de implementación para desarrollar los planes que tienen capacidad de ser sostenibles. La investigación hace parte de lo que haya que hacer para medir que cualquier ejercicio de sostenibilidad sea efectivo. Si no hacemos investigación que tiene relevancia social, que mejore y fortalezca los sistemas de salud, no necesariamente un hospital, no necesariamente una enfermedad, no necesariamente una sola región, sino el sistema de salud a nivel horizontal, podemos solo y en aquel momento desarrollar proyectos de cubrimiento total o universal de la salud, que al final es lo que se desea en un momento dado cuando queremos difundir la sostenibilidad de los proyectos. Voy a usar un ejemplo simple de lo que yo considero uno de los esfuerzos más importantes en sostenibilidad, que tiene un componente de investigación muy importante. Y lo quiero presentar a manera de ejemplo porque me parece que es más fácil hablar de estas cosas que dar una clase sobre cómo hacer un análisis de varianza, cómo aplicar las estadísticas del valor P. Eso es secundario. Yo creo que lo importante aquí es tener la forma de montar un equipo que crea la estructura donde se permita hacer investigación. Y el Royal College de Cirujanos de Irlanda lo ha hecho muy bien. Durante 16 años trabajando a través del colegio, que es la Asociación Española de Cirugía, les voy a crear un fenómeno paralelo. Un colegio de cirujanos, una sociedad española de cirujanos hace una conexión personal con un colegio africano, digamos uno donde el lenguaje no sea una limitación, Guinea Ecuatoriana. Y entre el colegio de cirujanos español y el colegio, por rudimentario que sea, que es lo que está haciendo Robert Memba en este momento en Guinea Ecuatoriana, se desarrolla una actividad recíproca, bílatra, donde la experiencia del cirujano en España y del cirujano en Guinea forman un plan de atención y de educación. Y esto pasó con el colegio irlandés, con el colegio africano. Empezaron a entrenar cirujanos, empezaron con 4 con 10, ahora va a más de mil. Esto se extendió a varios países de la región sur y este de África. Y esto ha creado el ejemplo más grande del desarrollo de una fuerza de trabajo en cirugía en una región muy grande de África. Esto ha facilitado, y lo cuento porque estuve ya el año pasado y tuve la oportunidad de participar en los exámenes de COSEXA. Es un ejercicio absolutamente emocionante de ver que 14 países con 140 hospitales completamente distintos de uno del otro proveen un entrenamiento quirúrgico que es homogéneo y que tiene un control de calidad envidiable. A través de una sociedad, entre un grupo de la sociedad quirúrgica y un grupo de una sociedad quirúrgica de otro país, se desarrollan estos convenios, se empieza de a poquito, se crea un esfuerzo de capacitación en la necesidad de formar grupos de trabajo y esto facilitó proyectos de investigación muy grandes. Estos son todos los proyectos de investigación que gracias a la relación entre el colegio irlandés y el colegio africano, permitió luego que investigadores trabajando con cirujanos pudieran desarrollar labores que casi todas estas están financiadas por la Unión Europea. El proyecto de COSEXA África fue simplemente el fortalecer el entrenamiento de personal no quirúrgico para que aprendieran a operar, de personal no quirúrgico en Zambia, en Malawi y en Tanzanía. Luego se desarrolló un proyecto sobre cáncer de seno para descubrir la enfermedad temprana del cáncer en un país donde no hay mamografía. ¿Cómo se hizo eso? Enseñándole a los trabajadores comunitarios a examinar el seno. Todas estas iniciativas de salud poblacional hay que aprenderlas a medir y de ahí el conocimiento de la investigación. Han habido estudiantes de PHD que se han encargado de desarrollar estos programas. Les voy a dar un ejemplo de este programa. Tuve la oportunidad de atravesar los campos de T de Malawi. Allí conocí a Samson. Tal vez alguno de ustedes ya me ha escuchado esta parte de la conferencia. Samson es un muchacho de 25 años que no es cirujano, no es médico, pero es el único que opera en este hospital distrital. Y a mi derecha está el señor Senior, se llama. Es un cirujano de COSEXA que una vez al mes va donde Samson, coordina cuáles pacientes son los más difíciles, cuáles se pueden operar. Y Samson, a través de un grupo de WhatsApp, le manda los casos que él no puede operar. Y entonces hay un grupo de WhatsApp que en este momento fue patrocinado por ese proyecto que se acabó. El proyecto ya no tiene dinero, pero es sostenible. ¿Por qué? Todos los días, más o menos, 40 hospitales del sur de Malawi se comunican directamente con el hospital central de Blantyre, donde envían casos que cuando tú los miras en el WhatsApp te das cuenta que ni el mejor cirujano del mundo sabía que hacer con la mitad de estos casos. ¿Por qué? Porque son fenómenos muy contextuales que requieren un manejo especial con los recursos que existen allá. Y esto ha surgido gracias a un proyecto de investigación que empezó con la colaboración de estos colegios a través de un sistema muy simple de referencia para apoyar pacientes que a cada instante llegan con problemas supremamente complicados. La Asociación Española de Cirugía ha desarrollado una serie de proyectos que en algún momento se han de parecer en cierta forma y deberán ser enfocados a llegar a alcanzar niveles a nivel poblacional en algún momento. Mientras tanto, las misiones deben seguir siendo importantes, deben seguir siendo una forma de que el cirujano español se presente al mundo y se dé cuenta de los problemas que existen allí. Y aunque no le voy a quitar el impacto a Noah que va a hablar de esto, el trabajo que hemos hecho en los últimos dos años sumariza, resume una gran cantidad de actividades que la Sociedad Española de Cirugía continúa desarrollando para crear esta conciencia de salud pública en el cirujano. Uno de los más interesantes es el que lleva la comunidad vasca en Guinea-Bissau. Aunque este proyecto aún no sé si va a continuar porque han tenido ciertos problemas a nivel de financiación, Ismael Díez, que ha sido un cirujano de Médicos Sin Fronteras, desarrolló un programa de capacitación en uno de los países más pobres de África, donde se habla poco español, pero hay forma de comunicarse a través de que la mayoría de los médicos que ustedes entrenaron, entrenaron allí y son de origen cubano y tienen objetivos muy específicos, estrategias muy bien delineadas, con programas a largo plazo para continuar esta actividad y ojalá se pueda seguir midiendo a nivel de seguimiento sostenible. Mientras tanto, habrá que hacer otras cosas. Obviamente hay una necesidad diaria que hay que suplir. Hay una gran actividad altruística y de cooperación en muchos de los ONGs y hospitales españoles que cada año viajan a todas partes del mundo a trabajar y a conocer los problemas que existen en África y en otros países, no solo de África, sino de Latinoamérica, de India y de Asia. Pero, en un momento dado, el cirujano debe entender que para mejorar estas cosas a nivel sostenible, la capacidad de la investigación es fundamental para ejercer cambios a nivel poblacional y facilitar intervenciones a nivel público, medir con datos y desarrollar sistemas de salud. Bueno, creo que ahí son diez minutos. Suspendo la charla y después, si hay alguna pregunta, con mucho gusto la trataré de contestar. Muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, una exposición clarísima, pero claro, con lo que llevas detrás, pues es que transmitirlo todo es muy, muy, muy complicado. De cara a las personas que se han conectado con nosotros, la idea es para que podamos tener una visión de todas las presentaciones, vamos a hacer las presentaciones de los ponentes inicialmente y luego vamos a dejar un espacio de tiempo para aquellos que quieran comunicarse con nosotros y para las preguntas que vayan sujetos, si os parece correcto. ¿De acuerdo? Pues, Einoa, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por contar conmigo para participar en este webinar. Siempre es un placer. Por otro lado, Olga, muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que me siento demasiado halagada, pero bueno, esto es fruto de un trabajo en equipo que de otra manera no sería posible. Yo vengo a hablaros de una herramienta que hemos generado desde el Grupo de Colaboración Humanitaria de la Asociación Española de Trujanos para hacer un poco esto que viene hablando Juan Carlos, de poder registrar qué estamos haciendo y a partir de ese momento generar cambios poblacionales. Nosotros hemos creado esta herramienta, la RedCop, y hace unos años ya, en el Grupo de Colaboración Humanitaria, nos hicimos una serie de preguntas, ¿no? Nos preguntamos si realmente la cooperación era un tema que le interesaba a los cirujanos, quiénes éramos los que cooperábamos, dónde íbamos a cooperar, qué hacíamos, qué resultados teníamos, y no encontrábamos grandes respuestas. Por lo tanto, lanzamos una encuesta a los cirujanos inscritos en la Asociación Española de Cirujanos en el año 2021 y los resultados los publicamos en Cirugía Española en el mismo año. Como en resumen de las conclusiones de esta encuesta, que es por gran especial relevancia a día de hoy, encontramos sobre todo que el 90% de los encuestados tenían interés en participar en campañas de cooperación. Es decir, entre los cirujanos españoles hay un gran interés por la cooperación, tanto en personas que han tenido experiencias previas como en no. Esto nos hace plantearnos en qué situación actual nos encontramos en la cooperación. Nos encontramos en una situación que es una gran maraña. Hay una falta total de registros oficiales, hay un amplio abanico de ONGs y de grupos distintos con distintos objetivos o horizontes. Hay una variabilidad muy grande de proyectos, ya sean de corta duración, de media, de larga duración. Juan Carlos ha hablado de algunos proyectos que tienen una sostenibilidad más a largo plazo. Hay otras campañas que son a muy corto plazo y cambiando mucho de sitios. Hay una ausencia de coordinación entre ONGs que muchas veces podrían solucionar más problemas que nos encontramos en nuestro día a día si nos coordinásemos más. Y también tenemos una falta de indicadores quirúrgicos estandarizados a la hora de hablar qué estamos haciendo realmente cuando vamos a cooperar. Por ello, nos planteamos realizar un registro nacional de cooperación que sirviera como base de datos de ONGs y grupos para poder poner un orden en esta amalgama de datos que tenemos. Y con la herramienta de la RedCap, pues, creamos la RedCop en un trabajo en equipo que nos ha llevado bastante tiempo. Vamos a hablaros un poco de cómo funciona. La RedCap nos permite, por cada ONG que introduce sus datos, que introduzca cada uno de sus proyectos y dentro de cada uno de los proyectos los pacientes correspondientes a cada proyecto, generándose un código para poder identificar a qué paciente nos estamos refiriendo en cada momento. ¿Cómo podemos usar la RedCap? Para todos ustedes de los que nos están escuchando, que en algún momento, vamos, nosotros os alentamos a que la uséis, a que tengáis interés, simplemente hay que inscribir al correo del grupo de colaboración humanitaria, que es este, colaboracionhumanitaria.com, y nos pondremos en contacto con vosotros y se facilitarán unas claves de acceso a la RedCap. ¿Cómo se usa? Porque puede generar, al principio, pues, sensación de que es muy difícil de utilizar o que va a quitar tiempo, todo lo contrario. La RedCap es muy fácil de utilizar. Una vez se entra, se introducen los datos de cada campaña, nos van a pedir una serie de requisitos para saber dónde se realiza la campaña, en qué continente, qué tipo de proyecto es, es asistencial, es formativo, cuáles son las características básicas del hospital donde voy a participar. ¿Participan cirujanos extranjeros? ¿Participan cirujanos locales? Y luego, muy importante, en la propia página nos da una serie de consentimientos informados en francés, en inglés y en español, que tendremos que tener la firma de los pacientes o, por lo menos, la huella dactilar para introducirlos en nuestra base de datos. Los registros se refieren a cada uno de los pacientes de cada una de las campañas. Bueno, cuando generamos un nuevo registro, se nos abre una base de datos en la que tenemos cinco pequeñas bases de datos. La primera que hay que introducir nos sale el código del paciente establecido y nos pide las características del paciente, si es varón, si es mujer, qué talla tiene, si tiene patologías previas, en caso de que tenga patologías previas, pues cuáles son. Únicamente los datos con un asterisco en rojo son obligatorias, ya que hay muchas veces que muchos de los datos son muy difíciles de adquirir dentro de otras circunstancias, ya que a veces se carece de registros previos, etc. También las intervenciones previas se tienen, cuáles han sido y cuáles se han conocido la campaña, por qué medios se han conocido la campaña. La siguiente base de datos que rellenaríamos es la consulta preoperatoria. Como veis, muchas de ellas no están marcadas en rojo porque no son obligatorias, ya que a veces es difícil de calcular. Está todo apoyado con imágenes para que sea más fácil las clasificaciones descritas y, bueno, pues se nos van desplegando al marcar apartados para que completemos la información. Importante lo de recalcar la distancia recorrida hasta el quirófano en horas, ya que un kilómetro no es lo mismo en Malawi que en Cádiz o en Cuala Luntur. En cuanto al registro intraoperatorio, marcaremos si ya rellenan con sentimiento informado para la intervención y el checklist. El checklist recomendamos introducirlo en las campañas. Ahí introducimos también quién ha realizado la cirugía, si son cirujanos locales, si son cirujanos expatriados, si han participado residentes o no, el tipo de anestesia que se ha llevado a cabo. Y en cuanto a los procedimientos, podremos marcar un solo procedimiento, si es el único que realizamos en el paciente o en caso de que hagamos más procedimientos, pues podemos marcar todo el número de procedimientos que vayamos a introducirle. En este caso hemos marcado únicamente la hernia, que podemos ver, pues, se abre, pues, muy exhaustivo, si es abierta, qué técnica hemos utilizado, si hemos utilizado malla o no, si la cirugía ha sido limpia o ha sido contaminada. Hemos presentado complicaciones intraoperatorias, complicaciones específicas. Si, aparte de la hernia, pues, también le hemos quitado, por ejemplo, un lipoma, marcaremos también cirugía menor y se nos desplegará abajo del formulario de la hernia, pues, todo el formulario al respecto de la cirugía menor. Hay algunos apartados que son más genéricos a todas las cirugías y, como decía antes, si el paciente tiene varias patologías de las que le hemos intervenido, podremos marcar todas las patologías de las que le hemos intervenido. A continuación, el posoperatorio hace referencia al tiempo que el paciente está ingresado con nosotros, pues, cuánto, si hemos sacado anatomía patológica, si ha estado un día, si ha estado dos, el tiempo que haya estado, presentó complicaciones postoperatorias y sí o no, y estas las clasificamos en función de la clasificación de clave en dito. Cosas que suelen ser más complicadas de calcular en los proyectos de cooperación es a largo plazo, a 30 días, pero también teniendo una buena comunicación con los lugares a los que vamos, solemos solucionarlas. Y, por último, el último registro es el del seguimiento, únicamente si se ha podido seguir a los 30 días, quién lo ha seguido, si hemos sido nuestra propia campaña o si ha sido el personal local, y en el caso de que haya habido eventos, cuáles han sido. Esta base de datos no es únicamente por ordenador, sino que también tiene su formato móvil que no requiere estar conectado a internet, que requiere únicamente de un software que se conecta al móvil y una vez que se llegue al lugar donde se haya internet, todos los datos se vuelcan a la base de datos. También es de gran importancia para los grupos que podemos generar exportación y análisis de los datos, e incluso estadísticas y análisis gráficos de los datos que hemos ido introduciendo en nuestra base de datos y que puede ser de gran utilidad para cada uno de los grupos para estudiar sus propios resultados. Nosotros recomendamos asociar a las campañas la figura de un data manager. Hemos visto ya en algunos trabajos publicados que asociar un data manager a la campaña hace que se mejoren la recogida de datos entre 1,9 veces que si solamente se usa un data manager, es decir, asociar la RedCop con un data manager, mejora hasta dos veces casi la introducción de datos y hasta 6,36 veces que si se usa la RedCop sin un data manager. Por lo tanto, nosotros recomendamos asociar un data manager a la campaña porque la recogida de nuestros datos va a ser más exhaustiva y por lo tanto mejor. Por último, siempre la subjetividad es algo que nos echa mucho para atrás o que nos parece complicar investigar en cooperación, pero aquello que no medimos no es medible. Por lo tanto, como en esta frase de Galileo Galilei, lo que no puedes medir, hazlo medible. Y con esta herramienta queremos hacer eso. Es una base de datos fácil de utilizar. La RedCop muchos ya la conocemos. Nos va a dar mucha información sobre cuál es el estado nacional de la cooperación y os animamos a utilizarla y que nos escribáis y que tengáis para resolveros todas las dudas que podáis tener al respecto. Muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, Ainoa. Un trabajo fantástico y una base de datos, la verdad, completísima. Que es verdad que sí que requiere un pequeño esfuerzo, pero los resultados que nos van a dar si empezamos a completar todos esos datos va a ser fantástico de cara al futuro. Pasamos a Carmen. Carmen, cuando tú quieras. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Aprovecho para saludar al doctor Juan Carlos Puyana. Les vengo a hablar hoy de la experiencia en investigación de la ONG que dirijo Cirugía Enturcana, que este año ha celebrado sus 20 años en terreno. Desde bien temprano intuimos que el proyecto tenía que desplegarse en varias ramas para poder subsistir y tener continuidad. Docencia, asistencia, docencia e investigación como pilares fundamentales con el apoyo de la logística y la divulgación científica y social. Todas estas acciones... Ay, no sé por qué no pasa. Ah, sí. Todas estas acciones se retroalimentan de manera positiva con el objetivo último de crear un proyecto sostenible y contribuir así al desarrollo de la población sobre la que actuamos siempre bajo el marco de los ODS, sobre todo el 3 y el 4, y con la visión de One Health que tan importante es en muchas de las patologías de este entorno. Estos 20 años han transcurrido en etapas, de manera progresiva, cada día aprendiendo y actuando paso a paso. Los primeros años, como no podía ser de otra manera, nos centramos solo en la asistencia. Todo era desconocido para nosotros y aún sabíamos muy poco. Éramos un grupo en ese momento pequeño de cirujanos generales y un anestesista y atendíamos a unos 300 pacientes cada campaña y operábamos a 150 en las dos semanas que estábamos allí. En el año 2012 tuvimos que repensar el proyecto porque los pacientes empezaban a escasear. Entonces se incorporaron los equipos de logística y comunicación y esto tuvo unas consecuencias muy importantes. Nuestro equipo local de Kenia hace un screening. Los meses previos a nuestra llegada aumenta el número de pacientes. Actualmente y desde entonces atendemos a unos 1.000 pacientes cada campaña y hacemos unas 400 cirugías. Es por tanto en ese momento necesario incorporar otros especialistas, ya no solo cirujanos generales, incorporar ginecólogos, maxilofaciales, etc. Esto además implementó la necesidad de tener diagnósticos más precisos y por eso el proyecto de telemedicina nace en el 2016. También es verdad que los gastos se incrementan de manera notable y por eso logística y divulgación son importantísimos para mejorar nuestra financiación. Estamos por fin afianzados en este momento en la asistencia y nuestra contraparte funciona. Luego ya podemos empezar a pensar en otros aspectos. En el año 2017 se incorporan los alumnos de medicina al proyecto, despegando así la otra rama del proyecto, la docencia. Empezamos tímidamente a recolectar datos y a comunicar estos datos. Atraemos así la atención de una micóloga, de una micóloga de la Universidad Miguel Hernández, la doctora Colón, que se incorpora con nosotros a terreno en el año 2019 y es el momento en el que podemos decir que arranca la investigación. Formamos ya un equipo sólido con nuestra contraparte local y empezamos a tener resultados. Estamos empezando ya a estar en posición de educar en salud. El enfoque investigador, creo yo, en un proyecto debe reunir unas características. Por una parte, hacer un análisis del entorno que puede llevarnos muchos años y tener un buen árbol de problemas. Estar siempre alineados con las necesidades y objetivos de nuestra contraparte, no con lo que nosotros queremos y lo que es necesario ahí. Que haya un mutuo beneficio, una coparticipación y que todo esto tenga una traducción que sea traslacional, que llegue a donde queremos que llegue. En nuestro caso, la observación, nuestro árbol de problemas, lo transformamos en una tarta. Y sobre esto, sobre estos componentes de la tarta, sobre los que vamos a investigar. Porque son los problemas que tenemos en este caso en Turkana, en un sitio muy pobre, un condado de los más pobres de Kenia, en los que hay enfermedades terribles, como las enfermedades olvidadas, destacó ahí la hidatidosis, tuberculosis, la condición femenina con todo lo que eso conlleva, como ahora veremos, la situación nutricional, el trauma, el cambio climático y otros, que son menos importantes porque se les dedica más recursos, VIH, malaria, etc. Es menos importante porque hay más financiación para esto. Con lo cual, la ayuda humanitaria de calidad debe ser aquella en la que estos expertos desplazados a terreno obtengan información directa de la fuente sobre las patologías para intentar la resolución de problemas abordables. Se deben elaborar protocolos estandarizados siguiendo el método científico y detectar y describir, después registrar y después comunicar. Una recogida reglada de datos nos podrá permitir una estimación epidemiológica adecuada y un planteamiento de medidas preventivas, que sería la última medida. Luego, el diseño de actuaciones oportunas, precisas, proporcionadas y sostenibles. Y, sobre todo, más allá de las campañas quirúrgicas, formar e implicar al personal local, porque si no, no estaremos haciendo una labor completa. Las líneas de investigación que nosotros hemos seguido, como os decía, ha sido en base a la observación de los mayores problemas, son todas estas. Vamos a ver algunas de ellas en detalle. El estudio del virus del papiloma humano y otras enfermedades de transmisión sexual partió de la observación de esto, de mujeres que veíamos en la consulta con cánceres de cuello uterino muy avanzados e inoperables, con enfermedades provocadas por el virus del papiloma terrible y otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, hicimos un estudio en el año 2018, donde se recogió una muestra de 162 pacientes. Estas muestras se recogieron allí y se trasladaron a Barcelona para su posterior análisis. Por supuesto, todos estos estudios cuentan con el consentimiento informado, el aval de los comités de ética y demás. En este caso, también hubo que hacer un traslado de muestras biológicas, con lo cual hubo que pedir permisos. Y bueno, llegamos a conclusiones importantes. Bueno, detectamos una prevalencia del virus del papiloma humano en el 32% de las mujeres de la muestra y comunicamos no solo nuestros alumnos en distintos foros, sino también nuestros compañeros, en este caso de los grupos de ginecología, por supuesto con la inclusión en todas estas comunicaciones de nuestros colegas kenianos, en este caso la doctora Gamba, una ginecóloga que estuvo allí con nosotros unos años. Y esto, bueno, también nuestros alumnos en la Facultad de Medicina hicieron sus trabajos. Y esto nos, bueno, hemos visto que en Turcana ahora se habla de vacunación, del virus del papiloma a las niñas. Se están empezando tímidamente los programas de vacunación. Y bueno, este proyecto del virus del papiloma humano es un proyecto que sigue ahí y al que hay que dedicarle más recursos. El estudio nutricional, que también fue muy importante, fue llevado a cabo por una endocrina que nos acompañó en una de las campañas y lo que pretendíamos era evaluar la situación nutricional de los pacientes, tanto previa como la relación que tenía este estado nutricional con las posibles complicaciones quirúrgicas. Recogimos datos de hábitos nutricionales, recogimos, bueno, medidas antropométricas, es una base de datos muy completa, medidas de bioimpedancia, de dinamometría, etc. Y este estudio nos permitió saber cosas como, por ejemplo, que el grupo de mayor riesgo no eran los under five, sino los adolescentes, el grupo entre los 10 y los 16 años era el grupo con más riesgo de desnutrición. O cosas curiosas también, porque este estudio se llevó a cabo en dos años, tanto en el hospital de Lodward como en el hospital de Cákuma, con una muestra de más de 400 pacientes. Otra cosa curiosa, por ejemplo, que en el campo de refugiados de Cákuma, el tipo de alimentación, la baja actividad física y el tipo de población, teníamos casos de obesidad mórbida, conviviendo con malnutrición severa. O sea, cosas muy interesantes de este estudio que una vez más publicamos, no solo nuestra endocrina en distintos foros, sino también nuestros alumnos. Se sacaron bastantes publicaciones acerca de esto. Esos datos están ahí y yo creo que este estudio también hay que seguir trabajándolo. El estudio sobre quemaduras también partió de la observación y sus secuelas de casos muy frecuentes en toda esta zona de quemaduras en fase aguda o bien las secuelas, terribles secuelas de las quemaduras que veíamos. Fue un estudio llevado a cabo en los años 22 y 24. La mayoría de los datos son recogidos por nuestros alumnos de medicina y es un estudio epidemiológico donde vimos datos como que efectivamente la población más afectada era en los niños, accidentes domésticos, etc. Sobre todo este estudio pretende en el futuro alertar sobre la prevención de este tipo de cosas y sobre todo solicitar tratamiento para evitar tantas secuelas. Esto lo acaban de comunicar en concreto los alumnos en un congreso que se ha celebrado recientemente en Madrid. Dejo para el final nuestros dos proyectos más ambiciosos que son el de enfermedades olvidadas y las resistencias antimicrobianas. Las enfermedades olvidadas, como muchos sabrán, son las enfermedades de los pobres, aquellas a las que no se les dedican recursos pero que matan e incapacitan a millones de personas cada año. En Turcana hay seis de ellas y nosotros nos hemos centrado en el estudio de cuatro. Son el micetoma, la hidatidosis, la leishmania, la mordura de serpiente. Las otras dos son el tracoma, a la que dedican estudio los oftalmólogos y la afilaria. En el año 2019, estos serían ejemplos de lo que vemos allí, la enfermedad de madura, que es una enfermedad fúngica, a veces bacteriana, que produce sobre todo afectación de los miembros, con grandes invalideces en gente joven, o bien la terrible hidatidosis, partiendo de estos casos tremendos, como por ejemplo este joven pastor Turcana con una hidatidosis cerebral, o este otro joven de 35 años. Esto lo vemos cada año. Fíjense qué hidatidosis abdominal tienen. Es espectacular. Estos son casos que evidentemente en nuestro medio no hemos visto nunca, ni cuando veíamos hidatidosis los pirufanos. Bueno, la leishmania visceral, la leishmania sisvisceral, que también le dedicamos atención, y la mordedura de serpiente. Pues como les decía, el proyecto en el 2019 arranca el estudio de micetoma con la incorporación de esta micóloga, de la doctora Colón, pensábamos que si conocíamos la fuente y la etiología y las fuentes de infección y hacíamos una estimación de la prevalencia, podríamos establecer un sistema de detección precoz del riesgo del control de la infección y reducir así los casos crónicos e invalidantes de esta enfermedad. Los objetivos de este estudio eran estudiar la epidemiología del micetoma en la población de Turcana, estimar la prevalencia del micetoma, estudiar los principales agentes causales en las muestras de los enfermos y además describir la biota de suelos y vegetales, la biota fúngica, que pueden ser el origen de la infección y lo son. Entonces este estudio fue confinanciado por la Generalitat y nuestra fundación, la Fundación de Malicat, participan, como en todos nuestros estudios, distintos actores, la Universidad Miguel Hernández, el Hospital Clínico, también hemos contado en el micetoma con la colaboración de una de las mayores expertas en micetoma en Europa, la doctora Van de Sande, y empezó este estudio, como les digo, en el 19-20, haciendo recogida de datos y demás. Y todas las muestras, tanto de medio ambiente como de pacientes, eran procesadas en el laboratorio del Hospital de Lodward, donde trabajamos, gracias a todo lo que hemos hecho en ese laboratorio, desde que trabajamos en proyectos de investigación, hemos dotado el laboratorio con nuevo material, hemos formado al personal y ellos son capaces, junto con nosotros, de procesar todas estas muestras. Estas muestras procesadas allí y cultivadas, luego se hacía extracción del DNA y este DNA sí que viajaba a España o bien a Rotterdam para hacer ya la identificación molecular de los hongos o de las especies implicadas. Lo que sí que es muy importante es que esta formación del personal local nos permite la continuidad del registro de casos, o sea, el personal del laboratorio es capaz todo el año de seguir recogiendo muestras, procesándolas y guardando ese DNA para cuando nosotros podamos recibirlo aquí en Madrid. Bueno, hemos tenido conclusiones sobre este estudio muy importantes, no me voy a detener en esto, hemos estimado la prevalencia del micetoma en Turcana en 42.8 casos por 100.000 habitantes y hemos llegado a otras conclusiones importantes. Hemos publicado, los primeros resultados preliminares salieron aquí, pero evidentemente otros estudios, o sea, han salido también otras publicaciones, nuestros alumnos han hecho varios trabajos de fin de grado en la universidad. Creemos que es muy importante vincular la docencia a la investigación, comunicaciones en congresos y ahora estamos, es muy interesante este estudio que es de trabajo de fin de máster que está llevando a cabo una estudiante del máster de biotecnología. Es un estudio en donde analizamos el tratamiento del eumicetoma mediante sistemas híbridos de arcillas con anfotericina B. Es un estudio que partió del CSIC y ahora esta alumna lo está desarrollando y va a ser, yo creo, muy interesante. Y también estamos muy orgullosos de este estudio, por ejemplo, en el que se plantea un TFG, un trabajo de fin de grado interdisciplinar para estudiar el tratamiento y prevención del micetoma. Y hay varios alumnos, uno del grado de medicina, otro de biotecnología, otro de bellas artes y otro de podología, que con una misma patología cada uno tiene su enfoque. El de medicina estudió la afectación clínica y el diagnóstico etiológico del tratamiento. Podología estudió la diseminación en los compartimentos anatómicos del pie y de la enfermedad. Biotecnología estudió la presencia de agentes causales en suelo y vegetales. Y el de bellas artes estudió la prevención que se podía hacer de los comportamientos que llevan a lesiones graves e invalidantes, elaborando carteles, por ejemplo, como estos para difusión, que luego hemos utilizado para difusión y para intentar que la población conozca de una manera sencilla por qué se adquiere el micetoma y qué hay que hacer en el caso de que esto ocurra. Bueno, creo que este trabajo interdisciplinar es un ejemplo de que más que en ningún otro medio la interdisciplinariedad es necesaria en cooperación. Este proyecto del micetoma en el 2021 se vuelve a pedir financiación ampliada hasta este año. Otra vez la Generalitat Valenciana, junto con Miguel Hernández y los otros actores, nos volvemos a poder pedir financiación y ampliamos el estudio de enfermedades olvidadas no solo a micetomas, sino que ahora sí incluimos hidantidosis, leishmaniasis y mordedura de serpiente. Un pequeño hito fue la publicación el año pasado de este artículo en PLOS, que es el primer artículo que se llama First Report del micetoma en esta zona. Y llama la atención de muchos grupos este artículo porque con Sudán actualmente en guerra, que saben que en Sudán está el centro más importante de micetoma de África y probablemente del mundo, pues con Sudán en guerra y el centro este clausurado somos actualmente uno de los principales grupos comunicando resultados de micetoma en África del Este. Es por eso que nos han invitado a formar parte del grupo de expertos de la OMS en micetoma y del plan estratégico del D&DI sobre micetoma también. No solo eso, sino que otros grupos como el KEMRI, que es, digamos, como nuestro instituto, nuestro Carlos III, es el Kenyan Medical Research Institute y el CDC, expertos del CDC de Atlanta también han mostrado su interés, tanto que este mes de junio, en los próximos días, vamos a hacer un viaje a Turcana con todos estos actores porque quieren conocer sobre el terreno estos proyectos. Yo creo que con la incorporación de estos nuevos socios entraríamos en un escenario de cooperación triangular que sería muy interesante para todos nuestros proyectos ahí. La hidatidosis ha sido siempre nuestra bestia negra. Somos conscientes de esta devastadora enfermedad desde que llegamos a Turcana, pero su abordaje tanto quirúrgico como preventivo supone un reto de tal magnitud que solo ahora parece que estemos en posición de abordar. Entonces, lo que hicimos, lo primero que hemos hecho ha sido comenzar el estudio epidemiológico de la hidatidosis con estos cuestionarios que hemos elaborado. Además, hemos empezado a hacer ya un estudio arreglado mediante radiología de las lesiones, ecografía o incluso TAC. Y este año, gracias a la incorporación de hace dos años del doctor Loinaz, estamos haciendo algunos casos quirúrgicos. Este año hemos operado 18 casos de hidatidosis. Sabemos que es un enorme reto de salud global, de One Health, y que aún está todo por hacer, pero creo que vamos poniendo los primeros pilares. Ya sabemos, gracias a nuestro estudio epidemiológico, que la prevalencia de la hidatidosis está en torno al 2%. Y seguimos publicando y seguimos comunicando. Este es un artículo, es una comunicación que tiene mucha importancia porque no la hemos hecho nosotros. La ha hecho uno de los cirujanos que lleva, el cirujano que está allí trabajando con nosotros, el doctor Khalid Hassan, que la ha llevado a la reunión ahora de la Sociedad Keniana de Cirugía. Y bueno, nos ha invitado al doctor Loinaz y a mí a formar parte de la misma y creo que es muy importante porque eso significa que algo se está moviendo. También nosotros hemos llevado la hidatidosis, nuestros alumnos la han llevado hace poco al Congreso de Varsovia, al Congreso Médico de Estudiantes de Varsovia, y además se la han premiado. Y nosotros hemos enviado una comunicación al Nacional de Cirugía en la que esta vez hemos sido nosotros los que hemos correspondido al doctor, al cirujano keniano, incluyendo entre los autores de la comunicación. Creo que es un paso importante en este mutuo beneficio que les hablaba al principio. Y por último, el estudio de resistencias antimicrobianas. Todos sabemos que es uno de los grandes problemas de salud global en el mundo actual. Este estudio nace de la observación en Kenia de hacer cultivos de tantas infecciones y de tantas osteomielitis, después hacer el antibiograma con el equipo de microbiología y ver allí la alta tasa de resistencias. Entonces solicitamos este proyecto y una financiación desde luego muy pequeña, pero bueno, la Fundación para la Investigación nos dotó con un poco de dinero y empezamos a arrancar, estamos trabajando también en varios escenarios en la Universidad Miguel Hernández, en el hospital clínico, y los objetivos de este proyecto va a ser conocer la situación de las resistencias en el condado de Turcana a través del estudio de procesos infecciosos que afectan a estos pacientes quirúrgicos. Para eso se hacen aislamientos de todas estas infecciones que tienen nuestros pacientes. Entonces, esta parte se hace en el hospital, en el laboratorio del hospital donde trabajamos, por eso que les digo, porque hemos dotado este laboratorio con capacidad técnica y humana de hacer este tipo de aislamientos. Sabemos allí las especies que hay, detectamos, además hacemos antibiogramas y en situ esto ha mejorado radicalmente el manejo de las infecciones para el equipo asistencial. O sea, sabemos, hacemos un cultivo, un antibiograma y sabemos qué antibiótico es el mejor y lo más importante es que además se extrae DNA. Este DNA se traslada a España también y en España se está haciendo estudio de resistoma, de genes de resistencia. Con todos estos datos creemos que podemos mejorar el manejo de nuestros pacientes ahí y sobre todo podemos alertar a la comunidad internacional de la situación de resistencias en África del Este, en Kenia y en otros países que creo que es muy, muy importante. Con la ayuda del KEMRI, del Instituto de Investigación Keniano, creo que este proyecto llevará mucho más, será más factible. Y también hemos comunicado esto, estos dos trabajos todavía ni se han leído. Hay un trabajo muy bonito y muy exhaustivo que tenemos ahora. Es un TFG sobre el estudio de las resistencias antimicrobiales en Turcana que va a leer una alumna y otro de ellos ha hecho la segunda parte que es un TFG con el estudio del resistoma de los aislamientos bacteriales en el condado. Y también ahora actualmente tenemos ya la satisfacción de que uno de nuestros residentes está elaborando su tesis doctoral con estos datos de la resistencia a antimicrobiales. Bueno, ya por último, a modo de conclusión, creo que, como les he dicho al principio, la medicina humanitaria debe incluir investigación y docencia para hacer que los esfuerzos realizados sean sostenibles. Es decir, que la presencia, nuestra presencia en terreno debe suponer una ventana al mundo que permita comunicar y denunciar los problemas de salud. Que la recogida de datos debe hacerse de manera reglada, con método científico y utilizando todas las herramientas posibles para su estudio. Y que los profesionales locales han de incorporarse al equipo de trabajo, formarse con este equipo de trabajo para así mantener esta atención sanitaria y este seguimiento a sus pacientes, a los que son sus pacientes en la medida de sus posibilidades. Creo que ha quedado claro por todas las ideas que aquí hemos hablado que la relevancia de la sostenibilidad de docencia e investigación sobre la inmediatez que supone solo la asistencia y luego sin que los cirujanos se me enfaden. Yo creo que sin la ayuda de la ciencia básica, los clínicos somos mercenarios sin munición. Necesitamos profundizar en las ayudas para conseguir cambios radicales y transformadores y no ir solo a poner tiritas. No quiero despedirme sin poner esta diapositiva porque es el equipo que hace posible toda la investigación en Turcana, todo el equipo de nuestro laboratorio en el Lodwell County Referral Hospital, la doctora Colom, que es la persona que viaja con nosotros a terreno y que está siempre ahí, la doctora Ferrer que está en el laboratorio de la Miguel Hernández y la doctora Esther Culebras que está en el laboratorio del Hospital Clínico San Carlos. Y yo creo que con esto he terminado. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Una presentación estupenda, un trabajo enorme. Olga, si te parece, nos quedan siete, ocho minutos si tiramos un poco para adelante. Empezamos con las cuestiones que nos quieran plantear o abrimos, si quieres, el debate, si te ocurre alguna pregunta. Una cosa, antes de seguir, sí que quiero a los ponentes, por favor, que veáis abajo en la barra de preguntas. Tenéis preguntas específicas para cada uno de vosotros, si hay alguna. Lo digo por si queréis irlas contestando, que se puede ir contestando directamente. ¿Vale? Olga. Vale. Yo, bueno, aparte de que hay una pregunta directa para Inoa, que yo creo que ella la ha visto sobre la base de datos, si quieres, Inoa, contéstala directamente y luego ya te hago yo otra, de si es solo para cirugía general o para otras especialidades. Bueno, en principio esta base de datos está hecha para cirugía general, pero se podría trabajar en un modelo que fuera para otras especialidades en coordinación con otras sociedades científicas sin problema. Yo quería también preguntarte, porque creo que, a ver, para los cirujanos la cooperación es muy atractiva, yo creo que hay mucho interés, pero es verdad que la mayoría pensamos en cooperación como campañas puntuales, vamos, operamos, nos gusta mucho, pero yo estoy de acuerdo contigo en que es muy importante evaluar los resultados y lo que hacemos. La base de datos es un trabajazo y, a lo mejor, yo no sé, para animar a la gente a que lo haga, podríamos contemplar, no sé qué medidas podríamos contemplar, pues que cuando vayan a una campaña, pues haya de alguna forma un requerimiento para que a la vuelta reporten datos, ¿qué se te ocurre para animar a la gente? Bueno, para animar a la gente, lo primero yo creo que todos los grupos llevamos bases de datos, vamos, yo antes de tener la RedCop tenía un Excel donde iba metiendo todos los datos. Aquí tenemos una herramienta en la que ya está introducido de base todas las variables, simplemente rellenarlo y en un momento en que te conectas a Internet, todos los datos se vuelcan en una base de datos que te va a analizar tus resultados y que te va a hacer una serie de análisis. Creo que es mucho más cómodo que llevar registros más caseros, por así decirlo. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir conocer qué estamos haciendo. Conocer qué estamos haciendo. No es una idea de hacer un juicio sobre nada, sino poner sobre la mesa cuál es el estado de la cooperación española y cuáles son los enfoques que estamos dando. Y a partir de ahí, ahora mismo no podemos hablar claramente de qué estamos haciendo. Como tú bien dices, mucha gente que entiende por cooperación las campañas puntuales, que es un modelo de cooperación, pero hay otros modelos, como Carmen nos estaba contando, que ha sido una ponencia, la verdad es que espectacular, de modelos a largo plazo que han generado realmente cambios en situaciones que son difíciles de comparar con pequeñas campañas. Por lo tanto, yo creo que conociendo lo que hacemos, aunque sean los grupos que vamos, y sabiendo qué estamos operando, podremos entender y mejorar lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Y Jesús Torres, también en el chat de preguntas, llama la atención sobre la resistencia antimicrobiana que habéis encontrado en Turcana, Carmen, y pregunta que a qué se os ocurre que pueda ser debido. Bueno, a ver, la OMS, que es que parece que no iba a haber resistencia, claro que la OMS señala que los principales factores para que esto se dé incluyen, por ejemplo, el uso indebido y excesivo de antimicrobianos, tanto en salud animal como en salud humana, la falta de acceso a agua limpia, la falta de un saneamiento y una higiene adecuada, la adopción de medidas deficientes de prevención y de control de las enfermedades e infecciones. O sea, toda esa serie de cosas que ocurren, especialmente ocurren en países pobres. De hecho, la tasa de resistencias en países pobres es mayor que en países desarrollados y las consecuencias también son peores. Lo que pasa es que no hay datos. El problema es ese, que no hay datos. Entonces, por eso es tan importante comenzar a recopilar y a publicar y a comunicar, porque si no, nunca podremos poner medidas que atajen esto y enseñar el mapa del problema. Sí, te parece, me gustaría hacer una pregunta a los dos, quiero decir, fundamentalmente, tanto a Juan Carlos como a Carmen, porque evidentemente estamos hablando de un trabajo enorme, con unos resultados enormes, pero estamos hablando también de organizaciones con una estructura enorme. Y la gran mayoría de las asociaciones que están trabajando sobre el terreno son mucho más pequeñas. Bienvenidos a poder trabajar en una gran organización con muchos fondos, pero eso sí. Ainhoa nos dice que es fundamental para poder recoger los datos poner un data manager, pero a mí no me gusta, a mí me gustaría tenerlo a mi servicio. Quiero decir, también hay que adaptarse un poco al terreno. Yo voy a hacer una pregunta, fundamentalmente, a los dos, Carmen y Juan Carlos. Yo no sé si por qué mal, porque estamos un poquito ya en el límite de tiempo, investigar en cooperación humanitaria. ¿De acuerdo? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos? Somos una pequeña ONG que tiene campañas sobre el terreno, una o dos o tres al año, siempre en el mismo sitio, voy a ponerlo fácil, no vamos a estar picoteando. ¿Cómo empezamos? Pues, si puedo decir algo, no es falta un data manager, mi organización no es grande, o sea, a nosotros nos cuesta financiarnos y no somos una organización grande, pero, y empezamos como debe empezar todo el mundo, con un papel y un boli. O sea, tú puedes ir a terreno y operar, pero si operas y vuelves, eso habrá quedado en nada, aunque sean las cirugías increíbles. Si te vas con eso mismo, con esa cirugía estupenda, y un papel y un boli, registras todo, registrar no es tan complicado. Y de esa manera, y sobre todo observar, registrar, observar y ver qué se puede hacer. Ese es mi concepto. Tú lo has dicho, Jesús, eso de picotear es inefectivo. Tal como pusiste tú el escenario, tener una partnership, ¿cierto? Una relación a largo plazo. En un solo sitio, donde se desarrolla un nivel de confianza, un nivel de mutua cooperación, un nivel de compromiso, es quizá lo primero, que fue lo que le costó a Carmen, años. Y esto no pasó de la noche a la mañana. Si se empieza así, y luego vas añadiendo profesionales que tienen la posibilidad de hacer la parte investigadora mientras tú estás operando y ayudando a coleccionar datos, formas un equipo. El equipo tiene que ser multidisciplinario. Enseñarle a un cirujano de nuestra edad a manejar una base, ni tú ni yo la vamos a aprender, pero llevarse tres o cuatro muchachos jóvenes capacitados con ciencias de computación, capacitados con un poquito de estadística, con el conocimiento fundamental de la enfermedad o la condición que se pueda descubrir allí en esa campaña que con un proyecto prospectivo va a cambiar a la comunidad y sobre todo involucrar a la comunidad, vas a ver que vas a encontrar quien te financia ese proyecto. A medida que van surgiendo los frutos, van surgiendo la gente interesada en hacer que ese pequeño ONG se convierta en una entidad en busca del descubrimiento del conocimiento que mejora a tu partner allá, en Camerún o en Kenia o en Tanzania o donde sea o en Bolivia. A mí me gustaría hacer una una cosa, cuando nosotros hablamos de un data manager realmente nos estamos refiriendo a una persona que tiene la función asignada de recogida de datos. Es decir, no tiene que ser un estadístico, no tiene que ser nadie que se dedique a estos, no, una persona dentro del grupo que su función entre otras es la recogida de datos. Es un poco como decía Carmen al principio de alguien un papel y un lápiz vamos a escribir lo que estamos viendo llevar a gente que sepa de técnicas de computación. Únicamente lo que hemos visto es que cuando unas personas del grupo ya puede ser un residente que venga en el grupo pues un estudiante de medicina tiene asignada la función de la recogida de datos los datos que se registran son mucho más ricos y mucho más abundantes. Muchísimas gracias Olga. No veo muchas preguntas por parte de la audiencia y estamos ya un poco justos ya de tiempo pasados un poco de tiempo. ¿Te parece algún comentario para cerrar por tu parte o por parte de los ponentes y por la mía y cerramos la sesión? ¿Qué te parece? Yo creo que no tenemos más preguntas probablemente porque nos habéis dejado absolutamente abrumados y abiertos es verdad por el trabajo tan impresionante yo mirándome cosas antes de este seminario la verdad es que he aprendido muchísimo y os animo a seguir en esa línea intentaremos seguiros de cerca y participar en todo lo que tengamos y la verdad es que bueno pues os agradecemos muchísimo vuestra participación y hubiéramos seguido una hora más con vosotros porque yo tengo muchas preguntas más Bueno a mí por cerrar y siguiendo a Olga es un lujo teneros y es un lujo que podáis contar lo que estáis haciendo con esos trabajos con la relevancia y sobre todo con el histórico porque lo habéis contado muy bien y por hacer si me lo permitís un pequeño resumen dado que nuestra reunión en este momento es cómo investigar en cooperación humanitaria lo que sí que está claro que yo creo que hacemos todos es y lo ha dicho muy bien Ainhoa y lo ha dicho muy bien Carmen y por supuesto lo ha dejado encima de la mesa Juan Carlos quiero decir hay que recoger lo que hacemos o sea no se puede avanzar si tú no haces un análisis un poco razonable de lo que hacemos cuáles son los resultados cuáles son las complicaciones que tienes ¿por qué? porque es la única manera de saber si lo que estás haciendo es efectivo hay una segunda pata de esto que es efectivamente conseguir trabajar con la gente en el terreno que es la mejor manera de que quede un fruto o sea conseguir gente en el propio terreno que sea la que al final va a llevar a la práctica ese trabajo enorme que estáis haciendo que yo creo que vosotros lo estáis haciendo de forma esencial o sea hay que tener datos hay que trabajar sobre el terreno y luego el análisis claro se puede hacer perfectamente a la vuelta en cada uno de nuestros departamentos porque evidentemente en los nuestros también se hace aunque yo me haya puesto un poco crítico como tal y luego de cara a que tenemos aquí a Inoa que es también el futuro que lo tenemos ya es el presente efectivamente las nuevas tecnologías el llevar gente con un conocimiento cada vez más avanzado de nuevas tecnologías porque están ahí las tecnologías de la información están ahí tenemos que introducirlas de forma sistemática en nuestro trabajo y efectivamente pasar del papel a estos registros informáticos que además nos permiten que puedan participar de esos datos muchas más personas si queréis corregirme comentarme algo cualquiera de los tres ponentes y con eso si os parece cerramos la webinar enhorabuena Carmen que presentación más hermosa había muchas cosas que no sabía y te felicito 100% muchas gracias y gracias a todos por invitarnos por invitar a Cirugía en Turcana a este webinar me hace mucha ilusión ¿Alguna cosa para terminar? no, nada a mí me ha encantado escucharos y me parece una charla estupenda muchísimas gracias a todos a los moderadores y a vosotros pues Olga gracias a todos por asistir y bueno esperamos que repitamos seminarios parecidos en breve un saludo muchas gracias a todos muchísimas gracias a todos por el esfuerzo también gracias a vosotros hasta luego Jesús hasta luego buenas tardes a todos muchas gracias